Franco Parisi, ¿cómo estás? Muy contento. Lo sé. Cuéntelos. Y para estarlo. De hecho, bueno, el día domingo tuvo repercusión a nivel mundial. La elección en Francia, cambio de gobierno, sale Sarkozy, entra Holland. Y lo interesante es que el mercado lo entendió como una situación peligrosa para Europa. Está cayendo el euro, estrepitosamente, y en general los mercados partieron muy mal. A ver, espérate. ¿Por qué el que asuma un presidente socialista es visto por los mercados como peligroso para Europa? No, no es que sea socialista, sino que no está en la misma línea que la persona más importante de Europa, que es la señora Angela Merkel. Perfecto. La primer mandatario de Alemania. Lo que tiene que ocurrir es que Europa tiene que entender de que el que lleva la batuta económica es Alemania. Y lo más probable es que Holland, con un discurso nacionalista, asustó a todos los inversionistas y el euro. ¿Qué es lo que es un discurso nacionalista? Dice que ellos se pueden independizar de Europa, que pueden llevar adelante una Francia nueva, poderosa, y que le compita a Alemania. Ahora, para explicarle a mi mamá, ¿por qué Alemania lleva la batuta en términos económicos? Porque los alemanes son los que más trabajan en Europa, son los que se adelantan más tarde, se acuestan más tarde, son los que llevan toda la investigación y desarrollo, son un país ordenado, son los que generan gran parte del negocio en Europa y ellos han estado financiando el festín de España, el festín de Grecia y el festín de Italia. Gastos desorbitados, no ajustar los precios que tienen que ajustar y no llevar a la realidad, mentirle a la gente. Bueno, Franco, ¿y esta caída de los mercados es una caída que debe interpretarse como parcial? Porque generalmente después de estas primeras señales vienen algunos repuntes. ¿Hay alguien que aparece en el rescate de la economía o no? Exactamente. Parece que hemos pasado mucho tiempo juntos, Vato. Estoy yendo a la clase de... Efectivamente, hoy día China salió a rescatar, pero muy fuertemente, los mercados. Y lo mejor de todo es que el querido sueldo de Chile, el cobre, resiste sin ningún problema, está a 3 dólares 71. Nosotros se lo dijimos acá, da lo mismo lo que pasa en Europa, son pequeñas turbulencias. Hoy día lo más probable es que la bolsa en Chile caiga, no mucho, y el dólar sube. Pero no se preocupe, va a continuar la economía muy firme y usted va a continuar tratando de lograr sus sueños. A ver, tú has dicho varias veces que tenemos 6, 8 años de bonanza económica, que tenemos que ponernos a comprar departamentos, a tener nuestra empresa, que tenemos que tratar de sacar un poco de esta torta. Y el otro día dijiste que se venía después de esos 8 años un ajuste muy fuerte en nuestra economía. ¿A qué te refieres con ese ajuste muy fuerte y frente a qué nos tenemos que preparar? Toda la discusión la vamos a ver quién va a ser el próximo presidente. Después del presidente Piñera. Ahí se va a ver si se hace una economía para las personas o para las organizaciones. Eso va a ser la diferencia. ¿Qué es lo que son las organizaciones? Ah, básicamente, por ejemplo, las discusiones que estamos teniendo ahora. La reforma tributaria que no fue. La reforma universitaria que no fue. Bajar la tasa de interés. Es decir, si tú logras capitalizar estos cambios que se vienen en la economía a fortalecer las empresas, a fortalecer el gobierno o a fortalecer las personas. Ya. ¿El ajuste económico se vendría con qué? ¿Con un presidente que hiciera una economía para las personas o para las organizaciones? Para las organizaciones. Y lo importante es que tienes que estar protegido, que logres cambiar la estructura de las personas, de las familias, de ser familias endeudadas a ahorrantes. Es decir, entonces, después de estos ocho años de bonanza económica, este ajuste del cual tú nos hablas no es un ajuste que venga necesariamente, sino que dependiendo de las políticas y simplemente. Lógico. Acuérdense que uno es protagonista de la vida y la economía la hacemos nosotros, las personas. Busca de los sueños. Y por eso quiero hablar, y me quiero salir, de Ángel Fuentes. Él es un garzón que canta ópera. Él siempre lo quiso hacer. Y afortunadamente le financiaron, un inversionista le financió haciendo su disco. Un tipo que canta ópera, que salió de Temuco. Ahí eran sonando con unos grandes emprendedores. El que más me llamó la atención fue este garzón que hace su trabajo y está logrando su sueño. A eso es a lo que me refiero. ¿Cuántos le dijeron? No, mira, cantando ópera no puede ser. Incluso le cantó a Plácido Domingo. De aquí, estos seis o ocho años, usted puede lograr su sueño. Es el momento de hacerlo. Y si se equivoca, se tiene que levantar más fuerte. ¿Por qué? Porque la economía lo va a permitir. Así que dele adelante como Ángel Fuentes, que logró su sueño, sigue trabajando como garzón y está buscando una carrera en la lírica. De hecho, la máxima es que si no fuera complicado, seríamos todos millonarios, básicamente, y Bill Gates y esos otros se tienen que haber encontrado con mucha gente que le tienen que haber dicho que no. Yo quiero, no quizás tantos millonarios, más gente feliz, como don Ángel Fuentes, que logra compatibilizar las dos cosas. Cantar, entonces tú estás comiendo y en la sobremesa, él comienza a cantar logrando su sueño. Eso es lo importante y ese es el mensaje. Lo importante, señores, es que la economía viene bien y usted puede comenzar a forjar sus sueños. Oiga, yo quiero preguntarle si usted está feliz con ese 5% de un sondeo. Déjame explicarle a la gente que un sondeo en la tercera y Franco Parisi, entre los candidatos presidenciales, aparece con un 5% a nivel nacional. Está bueno, ¿no? Pato, estoy pero tan contento. De hecho, no me lo esperaba y fue el 5 del 5. Yo soy supersticioso en esas cosas. Estamos con un 5% de aprobación para ser presidente de la República y estoy seguro que cada día vamos a ir subiendo a poquitito, ¿viste? Los sueños se pueden lograr. Y es complicado. Ya hay que enfrentarse a las frustraciones y a todas esas cosas. Imagino que en este camino a la presidencia, si tú lo quieres cumplir, te vas a tener que, de repente, encontrar con cosas que no son de la manera que tú quisieras. Porque esa es la principal cosa que hace que la gente no cumpla sus sueños, que de repente la gente se da cuenta que las cosas no son como ellos esperaban. Pero ¿sabes qué? Hay que darle. Hay que darle porque uno le puede ganar la vida y uno tiene que ser protagonista de la vida y no que la vida pase sobre ti. Bueno, para mejorar la vida, Escuela Sin Fronteras. Escuela Sin Fronteras es www.escuelasinfronteras.com Usted tiene que terminar cuarto medio. Se lo debe a usted, se lo debe a su familia. Si no lo ha hecho, místase a www.escuelasinfronteras.com y mañana nos vemos con otro tema económico entretenido. Antonino anda en Aysén. Estamos todavía conversando con la mesa de Aysén, apoyándolo porque son personas muy, pero muy nobles. Muchas gracias, Franco. Gracias. La fuerza te acompaña. Gracias.